Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues yo estoy seguro que ya lo saben porque ya me lo han puesto en los comentarios pero es que payback se va de México Así es muchachos los puntos payback adiós poposita sé que mucha gente si los utilizaba si los ocupaba si los aprovechaba yo personalmente tenía mi tarjeta de puntos payback incluso subí en unboxing por si lo quieren ver yo la adquirí en las gasolineras BP y la llegué a usar en unas ocasiones No lo usé tanto porque las gasolineras BP suelen ser mucho más caras ahorita ya cargo en Costco y pues ya tengo un gran ahorro y los puntos payback a mí no me servían demasiado Sin embargo había mucha gente que los aprovechaba demasiado en especial en lugares como Cinemex, Oriana, 7-Eleven, etc. y creo que eran un gran apoyo para la gente En especial también si no estoy mal mucha gente lo ocupaba en Amazon no estoy seguro cómo lo ocupaban en Amazon realmente ya no indagué más al respecto cuando me di cuenta que en las gasolineras me daban una baba Pero pues mucha gente lo ocupaba en Amazon y decía que si les salía bastante bien ahorita les dejo algunos testimonios que dejaron en la página de promo descuentos Pero ahorita en la página payback pueden ver esto Estimado cliente payback te informamos que el programa de la tal payback dejará de operar en México por lo que podrás acumular puntos hasta el 31 de julio del 2023 Y usar tus puntos en las marcas participantes hasta el 31 de octubre del 2023 A muchísima gente hasta este punto va a decir me vale un cacahuate yo no tenía mi tarjeta puntos payback Pero estoy seguro de que muchos de los seguidores del canal tienen su tarjeta Amex Y adivina qué, Amex también te acumulaba puntos payback Así es muchachos, pero no te preocupes No, yo solo te estoy asustando Ahorita te comento qué es lo que sucederá con los puntos de American Express Ahorita más o menos van a ver qué show Los puntos payback únicamente se podían ocupar en los comercios participantes Entonces no te preocupes si ya estabas ocupando tus puntos Amex Porque los puntos Amex se acumularan de dos formas Uno son los Membership Rewards de American Express Que son los que tú redimías para algunos descuentos específicos de Amex Como los vuelos de American Express Como también la parte de pagarlo directo a tu saldo y demás También había unos puntos payback que podías aplicarlos directamente en estos comercios Entonces digamos que tú vayas acumulando puntos Membership Rewards Que también eran puntos payback a su vez Y tú los podías ocupar en donde quieras Y pues ya se lo estarán imaginando Porque pues en sí no va a haber gran afectación A menos de que fueras un usuario Amex Que redimía sus puntos payback en sí Lo demás debería de permanecer totalmente igual E incluso Amex debería de meter cartas en el asunto Para mejorar los beneficios de esos puntos que estamos acumulando Por lo anterior desde el 1 de agosto del 2023 Los términos y condiciones del programa tendrán modificaciones Y podrás consultarlos en la página de payback en el apartado de términos y condiciones Y a partir del 1 de noviembre del 2023 del programa de la Altad Payback Quedarás sin efecto y tus puntos payback expirarán y serán totalmente cancelados Entonces hasta noviembre payback desaparece Hasta el 31 de julio dejas de acumular puntos payback Asimismo las marcas participantes dejarán de formar parte del programa Por lo anterior no procederá a una bonificación en dinero y en especie De los puntos que no hayan sido utilizados a la fecha límite señalada Y también es por eso que Cinemex ya no estaba dando tarjetas nuevas de puntos payback Incluso si tú vas a Cinemex Cinemex ya tiene su propia tarjeta de puntos recompensas y toda esa onda Entonces esa es la razón que nos la tenían bastante oculta Entonces payback dejará de operar en México Aquí está marcas participantes Oriana, Petro7, American Express, Krispy Kreme, Calvin Klein Con American Express pues prácticamente lo que pasará Es que mantendrán los puntos membership rewards Aquí está justamente Conoce los beneficios del programa membership rewards with payback Conoce tu número payback Se encuentra al revés de tu tarjeta American Express Al comprar con tu tarjeta American Express en marcas payback participantes Puedes acumular puntos payback más puntos membership rewards Todos los puntos membership rewards permanecen son puntos American Express normales que deben de quedarse totalmente igual La parte de puntos payback para redimir en comercios participantes son los que van a desaparecer definitivamente muchachos Ir a preguntas frecuentes Ok ¿Cuál es el último día para acumular puntos? ¿Por qué payback dejará México? Dejará operar en México a partir del 1 de noviembre por una decisión de negocios muchachos Únicamente de negocios ¿Cuál es el último día? ¿En qué marcas puedo intercambiar puntos? O sea, dejo aquí abajo todos estos enlaces para que tú mismo los vayas a consultar personalmente Pero justamente lo más relevante, lo más interesante es el efecto que iba a tener justamente en los puntos membership rewards Aquí está ¿Qué pasará con mis puntos membership rewards? Los puntos membership rewards continúan funcionando de manera habitual sin ningún cambio Tanto para acumulación como para uso Se acumulan puntos membership rewards en automático al realizar pagos con las tarjetas inscritas al programa Y los puntos se pueden intercambiar por diferentes recompensas como reducir el saldo de tu cuenta Adquirir certificados de regalo, comprar en línea, en establecimientos participantes y más Los puntos membership rewards no tienen fecha de expiración Para acumular o intercambiar puntos, las tarjetas de American Express deberán inscritas al programa membership rewards activas y corriente en sus pagos El intercambio de puntos únicamente puede realizar el tarjetamiento titular Conoce las formas en American Express México eCatalog Entonces, para que lo tomes en cuenta ¿Qué pasará con mi tarjeta American Express Payback Gold Credit Card? La tarjeta American Express Payback Gold Credit Card y todos sus beneficios dejarán de tener validez a partir del 1 de mayo del 2023 Por lo que la tarjeta del tarjeta viente titular y en su caso las tarjetas de los tarjetas vientes adicionales Serán canceladas y ya no podrán ser utilizadas para los nuevos cargos Y o cargos recurrentes a partir de esa misma fecha Manteniéndose vigentes las obligaciones de pago correspondientes a los cargos ya realizados y o reflejados en los estados de cuenta Es decir, que tu saldo se encuentre en cero en los términos y condiciones del contrato Esta es la tarjeta American Express Payback No son los Membership Rewards Entonces, para que también lo tomes muy en cuenta Esa es explícitamente y específicamente la tarjeta que podemos ver en esta imagen Vamos a, acá abajo, aquí está Amazon, 7-Eleven, Cinemex, Soriana, Petro7, American Express Aquí está la tarjeta Membership Rewards Gold Credit Aquí está Esta es la que dejará de funcionar, muchachos Para que tampoco se espanten Acá tenemos los puntos Membership Rewards American Express with Payback Para tus compras, el viaje de tus sueños y obtener increíbles recompensas Con tus puntos Membership Rewards Aquí está Ofrecer los mejores beneficios Es uno de los compromisos que American Express tiene con sus tarjeta vientes Si bien este programa de Membership Rewards era de Payback Es un, digamos, un programa exclusivo de American Express Los puntos Payback, eso sí, bye bye Pero los puntos Membership Rewards se quedan Obtén puntos Payback adicionales Puedes acumular puntos Payback con el programa Payback en las marcas participantes Pero, compras diarias recibe un punto Membership Rewards Por cada dólar americano, es equivalente en moneda nacional Facturado con la tarjeta Estos puntos se acumulan de manera automática Al noticiar tu tarjeta En caso de que tengas tarjetas adicionales, etc. Aquí está Los Membership Rewards se pueden cambiar por viajes Compras diarias, regalos y beneficiencia Lo demás, todo cool, muchachos Para que tampoco se espanten Aquí están los testimonios Que empezaron a colocar en promo descuentos A mí sí me servía para tener cosas sin costo en Cinemex Poniendo gas O comprando en 7-Eleven Qué tristeza, qué mala onda Y ahora qué pasará con mi combo cumpleaños de Cinemex Yo la usaba para acumular puntos de Amazon Que es lo que mucha gente colocó Y yo no sabía, no estaba totalmente seguro O sea, sabía que tenían algún convenio Pero no sabía que valía la pena Por lo mismo de mis gasolineras medio chacalonas, medio feas Entonces, aquí está todo, muchachos Prácticamente Ese es el fin de Payback en México Pero no de los Membership Rewards Hasta el momento Si hay algún cambio Se los estaré comentando muy pronto Y pues me despido Yo soy Archislas Esto es mi stream al cuadrado ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo acá abajo en los comentarios Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!